... Yo creo que falta la verdad porque de alguna manera tiene que enturbiar... ...la gestión económica del mandato pasado... ...y falta la verdad porque toda la información la ha tenido desde el principio... ...se le dio con total transparencia y rigurosamente en todas y cada una... ...de las comisiones informativas y de los plenos... ...hasta el punto de saber en qué situación dejábamos el Ayuntamiento... ...a finales del mandato pasado... ...y evidentemente si tenemos además en cuenta los informes... ...de las auditorías de gestión, de las cuentas del Ayuntamiento... ...donde dicen que precisamente el Ayuntamiento se encuentra... ...en una situación económica financiera óptima... ...y que además su salud es buena... ...está faltando a la verdad, no es que lo diga yo... ...es que lo han dicho otros entes, en este caso la Audiencia de Cuentas... ...y que de alguna manera también lo que pretende es como te decía... ...buscar la fórmula de enturbiar la gestión en el mandato pasado... ...creo que no todo vale en política y mucho menos cuando se usa... ...de una manera sesgada la información, una cosa es que tengamos... ...este Ayuntamiento tenga todavía deuda pendiente por atrasos... ...con el personal laboral y que se tienen que ir resolviendo... ...en la medida en que se van dando o llegando las sentencias al respecto... ...que además cuenta con recursos en los presupuestos... ...para hacer frente a esas sentencias una vez que sean firmes... ...y otra cosa es decir que este Ayuntamiento está endeudado cuando no lo es... ...el resultado fue el que fue, el 31 de diciembre del año pasado... ...el Ayuntamiento cierra con 17 millones y medio, un poco más de euros... ...en remanente positivo de tesorería, es decir... ...en ahorros para que me entiendan los televidentes... ...en recursos que tiene el Ayuntamiento... ...y que de alguna manera están ahí para ser utilizados. Este tipo de manifestaciones en nada favorecen a la inversión... ...que pueda llegar al municipio del sector privado... ...puesto que a lo largo de los últimos cuatro años hemos conseguido... ...con nuestra política económica de saneamiento... ...y sobre todo a las medidas que comenzamos a adoptar... ...para mejorar la imagen de nuestra ciudad... ...y sobre todo devolver al ciudadano, vía bajada de impuestos... ...vía bajada de presión fiscal, el esfuerzo tan grande que tuvo que hacer... ...en la época de crisis y sobre todo del plan de ajuste... ...eso estaba motivando y generando una inversión del sector privado... ...importante en nuestra ciudad, que la vemos... ...a lo largo de estos últimos años la hemos visto... ...sobre todo en la rehabilitación de la planta hotelera... ...o incluso en la inversión y compra de otros establecimientos... ...y la apertura de establecimientos en el municipio... ...que están dando pues un aliciente a la hora de tener un sector comercial... ...más activo y más vivo, por lo tanto comenzar a enturbiar esa gestión... ...y a decir que el ayuntamiento se encuentra en una situación de deuda... ...no es para nada positivo, todo lo contrario... ...y no conviene estar generando una situación de expectativas negativas... ...en un municipio que la situación es totalmente distinta ¿no? Bueno, la historia está ahí y yo creo y siempre digo... ...que la ley de memoria histórica no se aplica a aquello que nos interesa... ...es decir, quien va a las hemerotecas recordará los casos flagrantes... ...de desastre, inversión y que supusieron una rémora económica... ...muy importante para el municipio como la concesión del abastecimiento... ...de agua potable, con la construcción de la depuradora... ...y que eso supuso que tengamos una cantidad de deuda importantísima... ...y que tuvimos que afrontar a lo largo de los últimos años... ...tampoco fue positivo para nada el dejar de pagar las facturas de la luz... ...que tanto se habló en el puerto de la Cruz y que se resolvieron... ...también por parte de Coalición Canaria y Partido Popular en el pasado... ...ahí está la historia y esa historia no se puede olvidar... ...y está claro que de aquellas decisiones... ...muchos de los problemas económicos que arrastró el municipio... ...pues fueron fruto de decisiones del Partido Socialista... ...que de alguna manera equivocada... ...o no se tuvieron en cuenta la repercusión económica negativa... ...que iba a tener para el municipio... ...pues llevaron a situaciones complicadas... ...a lo largo de los últimos años y ahí se puede demostrar... ...pues incluso hasta las actas de los plenos... ...y los acuerdos que se han ido adoptando... ...esos problemas, esas graves situaciones que se provocaron... ...fueron resueltas en la medida en que íbamos consiguiendo... ...alcanzar acuerdos importantes con las grandes empresas... ...a las que este municipio les debía bastantes recursos... ...recuerdo que en el 2012 cancelamos los 5 millones y medio de euros... ...que no se negociaron adecuadamente... ...y que Acualia nos llevó a los juzgados... ...y que gracias al plan de pago a proveedores... ...conseguimos cancelar esa deuda... ...hay otros temas que todavía quedan por resolver... ...y que vienen precisamente de esas concesiones administrativas... ...que no, no, en ningún momento... ...pues tuvieron en cuenta lo que iba a repercutir... ...para los gastos y sobre todo para... ...los recursos con los que contaba el municipio... ...y poder plantear el sostenimiento económico... ...de esas prestaciones de servicios... ...no podemos olvidar que el Puerto de la Cruz... ...junto con el gobierno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz... ...con el gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife... ...conformamos el consorcio urbanístico... ...precisamente para trabajar... ...no sólo en algo importantísimo... ...como es la rehabilitación de la planta hotelera... ...por parte del sector privado... ...sino también en el impulso de todos y cada uno de esos proyectos... ...que para nosotros son cruciales como la playa de Martianes... ...y aquí recordar que entre el consorcio... ...siendo yo además presidenta del consorcio... ...en el 2015 junto con el Cabildo... ...se firma un convenio para que entre ambos... ...impulsar ese proyecto que está paralizado en Madrid... ...que está paralizado por parte del Estado... ...y que a quien le corresponde aportar aquellos recursos... ...que allá por el 2007 dijo que tenía... ...el aprobarnos ese proyecto en concreto... ...y que aún estamos esperando todos los portuenses... ...y como ese proyecto muchos otros... ...que esperemos que no se juegue... ...políticamente con los recursos de nuestra ciudad... ...ahora más que nunca toca seguir exigiendo... ...a todas las administraciones... ...y conseguir por parte de todos... ...que se ejecuten esas obras tan importantes para la ciudad... ...en ese sentido el gobierno municipal... ...Coalición Canaria, Asamblea Ciudad... ...el gobierno municipal, Partido Socialista, Asamblea Ciudadana... ...nos va a tener siempre al lado para dar nuestro apoyo... ...y hacer todo lo que esté de nuestra mano... ...para conseguir que esos proyectos tan importantes... ...y tan necesarios para la ciudad... ...se impulsen y por fin salgan adelante.